Hoy es domingo, el día está bonito, ya almorcé, me falta algo dulcecito, algo bueno, ay ya se, voy para la limbería, vamos para allá. Ah, ya llegamos, ya llegamos, mirad aquí, la limbería, déjame estacionarme bien, porque hay que hacer las cosas como debe ser. Aquí está, llegamos a la limbería, bien parqueo, ya tú sabes, vamos a entrar a ver qué hay. Hola, bienvenido a la limbería, hey, sí, gracias, gracias por recibirme, gracias. Si esta es la primera vez que viene, este es nuestro menú de sabores disponibles en el día de hoy. A ver qué nos decimos aquí, rayos, bizcochos, coco de limón, se suena bien, mira esto, cheesecake y fresa, guava queso, reverber, mantejado también, cheesecake con brownie, cheesecake con reverber, ¿qué es esto? Mira, quieto, para los que les gusta comer saludable. Qué difícil decisión. Ah, me voy con, me voy con el clásico, el limber clásico, dame un limber de cheesecake. De cheesecake, ahora te lo busco. Uff, cheesecake, este sí que me gusta. Oye, mira, y es verdad eso, que los limber son cremosos de principio a fin. A veces el cheesecake se ve muy bien. Pues mira, una de las cosas que a la gente le gusta más sobre nuestro producto es eso, que es el mismo sabor, la misma textura siempre de principio a fin. Si tú deseas aspirar el limber como se hacía típicamente antes, pues tú lo puedes hacer y comértelo de esa manera, pero tú sabes qué, el de nosotros te lo puedes comer hasta con una cucharita, como si fuera un helado, un mantecado. Eso es lo que marca nuestro producto distinto a lo que encuentras por ahí típicamente. Contra amigo, gracias por tu servicio, me gustó mucho. Y pues, aquí me voy con mi limber de cheesecake. Ah, y no se me puede olvidar la cucharita. Así que, nos vemos. Gracias y éxito. Gracias por venir a nuestro negocio y apoyar nuestro producto. Corre la voz, díselo a tus amigos. Estamos ubicados en la calle 510-208, número 18, en la quinta sección de Villa Carolina. Esto es la avenida Campo Rico Final, justamente frente al cuartel municipal que está al lado de la escuela Félix Castro, dentro de la marginal. Es mucho detalle, yo lo sé, pero cuando llegues aquí, no te va a importar todos esos detalles. Llegar aquí, te esperamos, justamente en el edificio de 21 Century Taekwondo and Kranberg Academy. El edificio amarillo que tiene un Kung Fu Panda pintado por el lado. Ese mismito, cuando te paras frente al edificio, la puerta a la izquierda lo vas a ver, lo dice la limbería. Te esperamos, corre la voz, díselo a tus amigos. Los esperamos a todos aquí. Gracias por venir.